Luego de una emotiva presentación en el show anterior, Ricardo y Paola lograron superar la prueba del reto de una manera muy reñida, demostrando que quieren seguir compitiendo por un lugar en esta temporada de Dancing with the Stars. Yo sabía que iba a ir al duelo y mentalmente estaba preparado. Bueno, mejor nos vamos a otro lado, no sé. Vamos a recoger nuestras cosas, vente, vente, vamos. Y si vamos a ensayar bien ese tango, vamos para el cuero. Relájalo, bro. Vamos a relajarnos. ¿Sabes qué? ¿Cómo? Corriendo. Oye, pero, pero, pero Ricardo, Ricardo. Dale, corre. Lo logramos, lo logramos. Uy, yo no quiero. Dale. ¡No! Oye, respeto una siedad. Baja centipresión de aquí. Okey. Por tanto, tu frame tiene que mantenerse erguido. Bien. Super. Si, se ve. Tres. No. объieben. Ero. Aro. Ero. Tares. No. Entraé.